Hola amigos, yo soy la maestra Emilia González, estoy dando clases aquí en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en la Delegación Coyacán. Los invitamos a que vengan a practicar la técnica de la acuarela, hacemos algunos ejercicios previos con lápiz, carboncillo, tinta china, para que no se les dificulte y lo disfruten mucho. La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura